Mi gente linda, seguimos reaccionando a La Voz Antena 3. En esta ocasión vamos a ver a Luis Fonsi cantando con Génesis y Antón con la canción Llegaste Tú. Vamos a ver qué tal, mi gente, lo hicieron. Recuerda, por favor, regalarme un like, recuerda suscribirte y decirte que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright. Vamos allá, ya tú, Chávez. Es de que llegaste a vivir, susurran los silencios. Las flores renacen, apenas sube el sol, se ríen del invierno. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Luis Fonsi, señores, es un veterano, pero de los grandes. Hay mucha gente que desconoce que hasta Luis Fonsi tuvo casi al pertenecer a la agrupación en zinc. Y Luis Fonsi ha cogido clases de ópera, clases de canto que ustedes no se pueden imaginar. O sea, este brother sabe absolutamente todo lo que tiene que ver con música. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Qué bonito. Llegaste tú. Me despierto a agradecer. Qué bonito. Con tu aire yo respiro. Tu sueño y el mío. Se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado. Qué duro. Me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano. El que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti. Me gusta mucho la combinación de Génesis con Luis Fonsi. Siento que la voz de ellos dos conecta mucho. La voz del otro chico es muy bonita también. Pero siento aquí que esta voz de Génesis y Luis Fonsi rompen. Todo es amor por ti. Mi corazón te abrí. Desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Y voy a explicar por qué. Jamás sentí una alegría así. Qué bendición hay ante al instante en que se fue la luz. Explico rápido por qué. Recuerden que hay muchas canciones que tú puedes ser un tremendo artista. Pero no te quedan bien. Por ejemplo, hay canciones que hasta el mismo Luis Fonsi. Siendo un veterano. No le va a salir tan bien como le saldría a otro artista. Eso es normal. Entonces, por eso digo que esta canción le queda muy bien a Génesis y a Luis Fonsi. Al otro chico no se escucha mal. Pero creo que en esta vuelta Génesis y Luis Fonsi lo hacen espectacular, señores. Una bachatica, señores. Duro, señores. Duro, 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 duro. Señores, cuánto talento. Cuánto flow. Cuánto de todo. Hay en este concurso de La Voz Antena 3. Yo no sabía que había tantos concursantes. Bueno, señores, recomiéndenme ahí en los comentarios qué otro artista de La Voz Antena 3 te gustaría ver en este canal. Recuerda regalarme un like y suscribirte. Así que ya, chao.